que hacer, me imagino, tomar desayuno por quinta vez, pero en su rentazo tengo dos grandes amigos, estamos todos en el que te gusta, una banda de rock, ¿cómo se le gusta que abres? Bueno, de todo un poco en realidad, depende de la fecha. ¿Y tú? Yo también de todo un poco, el único que justamente no escucho mucho es esa cosa del dubstep, que es como muy, muchos sonidos fuertes, tutututututu. Ah, ya no, no le pegué, ya, muy bien. Bueno, tenemos a Sebastián Pereira y Fabián Neira de Huellas Alegres, y la farmacia que tiene el nombre, Villa Maule. Villa Maule, eso es, me cuesta todavía como así mirar el nombre de la... La separación. La separación, esta bifurcación que tomaron. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muchas gracias. Súper bien, muchas gracias. Por fin los tenemos los dos juntos al mismo tiempo acá. Sí, llegamos a tiempo los dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos varios temas que conversar primero, lo que es más pronto, qué pasa con el Año Nuevo, la pirotecnia, cómo proteger a nuestras mascotas, es un tema bien complejo, no podemos evitarlo. Si bien es cierto, hay muchas comunidades, muchos municipios que han optado por no tener estos fuegos artificiales, pero hay otros que sí, o personas que los consiguen por ahí de manera ilícita, y aún así hacen explotar estas lucecitas, causando un daño bastante grande a las mascotas. La gente a veces no dimensiona el daño que se provoca. Sí, ha sido un tema, bueno, con Sebastián tenemos un pequeño tour. Los miércoles pasamos por la radio de Naranja y los jueves pasamos por acá. Ah, mira, mira. El tema de conversación, también ayer fue importantísimo la pirotecnia, pero también cabe destacarles en un pequeño espacio para, la semana pasada hicimos un recalque en la radio, y bueno, cada vez que nos pueden entrevistar, sobre las mascotas, finalmente, no son un regalo. Ese fue el tema de la semana pasada. Bien, bueno, claro, porque estaban antes de Navidad. Exacto. Y ahora queremos recalcar lo importante de que, bueno, si aún así no siguieron nuestro consejo que hicimos con Sebastián, y regalaron mascotas, bueno, que ahora invitamos a toda la gente a preocuparse de este cachorrito, de esta cachorrita, de otro animalito, ya sea conejo o algo más exótico, a que se preocupe de su carnet sanitario, se preocupe de sus vacunas, para el día de mañana tener un animal sanito. Claro, sí, es importante la vida de un perro promedio son 13 años. Claro, dependiendo del tamaño de la raza. 10, 13 años quizás. Entonces, no es un objeto, de partida no es un objeto, pero no es un sujeto, no es un ser que yo pueda deshacerme cuando crezca, o porque no me gustó, o porque el niño y la niña se enojó, o lo pasó a recuñar y ya no lo quiere. Exacto. Entonces, hay que ser muy responsable también, ¿no? Sí, invitamos a toda la gente a que ya si hizo este regalo para su sobrino, hijado, lo que sea, o hijo también, que cumpla con esa responsabilidad y la tome en serio y, bueno, intente mantener las mejores condiciones posibles de vida a esa mascota. Oye, profundizando un poquito más en el tema, porque ahí, si bien es cierto, hay una ley donde ya, no sé, antiguamente en Facebook se podían vender mascotas, derechamente, hoy está mucho más regulado, hoy está solamente supeditado a negocios que estén bajo ciertas normas, los que pueden vender, pero aún así cae cuestionarse, ¿no? ¿Debiese haber, un mercado de mascotas? O sea, ¿debiese ser el animal, un perro, un gatito, como un objeto de tranza finalmente? O, derechamente, eso ya se debería acabar y que sea como las personas, ¿no? Yo cuando me involucro con alguien, no le pregunto de qué raza es. O sea, oye, seamos amigos, esperamos un poquito, ¿de qué raza eres tú? De qué país venís, claro. Bueno, dentro de ese punto, yo diría más que nada por lo segundo que estaba diciendo en realidad, que claro, uno tiene que entender más que nada que el animal, por fuera de su apariencia, es otra cosa más que nada que un ser que es consciente, que tiene emociones, sentimientos, que va a estar con nosotros de una forma más como compañía. Bueno, es que antes se entendía que el animal era como un objeto para entregar seguridad en la casa. Claro. Antiguamente se hacía eso, pero hoy en día ya se ve como algo más de compañía. Y respecto al tema de la raza y el tema de los animales como recalos, las mascotas como recalos, pasa que usualmente le dan perritos muy chiquititos a niños muy jóvenes también. Entonces, ellos lo andan trayendo casi como un peluche, o lo toman de la patita, ¿y qué pasa? Patita zafada, de muy guaguita, y tienen que llevarlo al veterinario, tienen que llevarlo a hacerle alguna cirugía, o a entabiliarle alguna cosita, y eso lleva un costo muy alto. Claro, y además que estás haciendo sufrir un animalito. Pero lo que yo les preguntaba, desde el punto de vista veterinario de ustedes, ¿debiese normarse mucho más, o en algún momento eliminarse esto de las tiendas o de los negocios de mascotas? ¿O hay un espacio para que eso siga existiendo dentro de los márgenes más distritos del ley? ¿Cómo lo ven ustedes? Finalmente, yo creo que el prohibir algo no es la solución, debido a que siempre va a existir. Entonces, si prohibimos algo, al final va a ser un mayor fomento al mercado negro, por así decirlo. Va a ser más clandestino. Entonces, lo que yo creo que debiese, bueno, que cada vez existe un poco más, regularizar cada vez más y ser más estricto en este sentido. Porque conversábamos también, por ejemplo, con Sebastián, que también es un tema importante, los perros callejeros. Si en Villa Alegre, que es la comuna donde trabajamos nosotros, existen mil perros callejeros este año. Puede que una fundación, o con ayuda de Huellas Alegre, esterilicemos estos mil perritos. Claro. Van a adoptar algunos, y en 10 años más esos perritos, por lo tanto, debiesen fallecer. Por lo tanto, en 10 años más, la comuna de Villa Alegre debiese tener cero perritos callejeros, porque se esterilizaron esos mil. Claro. Pero resulta que van a haber otros mil más. Pero es una historia sin fin. Exacto. Entonces, necesita más regularización, que en este caso lo hace el Servicio Agrícola y Ganadero, a estos criaderos que son los inscritos, que entre comillas debiesen ser los únicos que pudiesen vender mascotas. Claro. Pasa mucho de perritos callejeros que no se va a acabar nunca, yo creo lamentablemente. Y el resto, adopción nomás. Exacto. Consideremos que es muy bonito darle una mejor vida también a un animalito que quizás está destinado a pasarla muy mal. Exacto. Hay perritos que desde muy bebés han sido atropellados, o están atestados de bichos. O se contagian con algún virus, como el distemple, el parovirus. Claro. Y eso subía ya la corta. Claro, claro. Ahí ya no hay nada que hacer. Bueno, es complejo. Vamos a... Antes de ir a los operativos, derechamente, que son varios los que ustedes tienen acá en carpeta para el comienzo de este año 2022, ¿qué pasa con la pirotecnia? No la podemos parar. Quizás aquí en las regiones sí, pero hay ciudades más grandes donde hay verdaderos festivales en torno a focos artificiales, y por más fuerza pública que hagamos, no vamos a poder detener esos eventos. Entonces, ¿cómo nosotros protegemos a nuestras mascotas de estar a veces media hora, 20 minutos de fuegos artificiales? Bueno, antes de venirme al canal, estaba viendo las noticias, y efectivamente el alcalde de Valparaíso ya confirmó un show espectacular de pirotecnia. Claro. Entonces, como tú bien mencionas, es entretenido, finalmente. Es entretenido. Pero para nosotros. Exacto, para uno. Y para uno, como ser humano, quizás lo disfruta hasta cierto punto, porque después igual ya es molesto. Yo tres minutos, tres minutos y ya es como ya otra vez. Exacto, imagínense, media hora de fuegos artificiales. Entonces, claro, puede que para nosotros sea un espectáculo. Pero, por ejemplo, también hay personas que tienen este trastorno autista, por ejemplo, que esos niños no lo pasan bien con la pirotecnia, y pueden ser hijos nuestros, vecinos nuestros, conocidos. Y entonces, imagínense nuestras mascotas. ¿Cómo lo pasarán 30 minutos? Que para todo Año Nuevo uno ve un perrito desesperado corriendo, sin control. Contémosle a la gente qué le ocurre a la mascota. ¿Por qué tienen esta reacción que es tan nociva para ellos? Que se desesperan, ladran, lloran. Nuestra mascota, en especial los perritos, que son los que más se ven desesperados, bien sabemos, el olfato está súper desarrollado, y así también la audición. Entonces, cuando su audición es tan buena, por así decirlo, o tan desarrollada, a diferencia de nosotros, ellos pueden captar ruidos que están lejísimos, o no sé, yo me estoy bajando en la esquina de un colectivo y mi perrito ya me siente, porque él logra captar eso, y me está moviendo la cola, y mi mamá dice, ¿por qué mueve la cola? Porque él ya me sintió que yo ya venía al éxito. Claro, esto está todo alejado de cualquier cosa mágica, tiene que ver con los sentidos, finalmente. Exacto, sus sentidos son mucho más desarrollados que los nuestros, por lo tanto, al ser así, tan desarrollado, obviamente un ruido fuerte, que finalmente son como bombazos que son la pirotecnia, eso le afecta mucho, se desespera, no sabe de dónde viene, uno es consciente de que es eso, por lo tanto se tranquiliza. Pero ellos no tienen el conocimiento, ¿no? Ellos no tienen ni idea de lo que es un fuego artificial, que es lo de la pirotecnia, piensan poco menos que una guerra y de dónde viene, y por eso salen arrancando desesperados. Es increíble esto del oído, fíjate que yo tengo un perrito, y en la calle detrás de mi casa hay un almacén, siempre voy a comprar, y converso con el vecino, y mi perro comienza a ladrar. Claro, y uno se da cuenta, claro, tiene los sentidos muy desarrollados, yo no escucho de aquí a 5 metros, yo no escucho nada, pero es verdad. Pero ¿qué hacemos en la casa? ¿Cómo lo podemos contener? ¿Hay alguna técnica, alguna forma de poder...? Dentro de ese punto, igual hace muy poco empezó a circular en las redes sociales, sale una imagen donde hay como una ventana, como una pared abajo, que no sé si la he visto, que es toda racuñada llena de sangre, entonces, en ese sentido, si uno está en la casa, y uno escucha que el perrito está racuñando la puerta, o a la pared, la idea sería ojalá dejarlo entrar, y darle contención, si al final el perrito está asustado, al igual que uno, lo único que busca es seguridad. Claro, un refugio, ¿no? Y va a tener seguridad en la familia, entonces la idea es que, para esta fecha ya se super... es una noche que va a pasar dentro de la casa quizá, pero uno le va a dar seguridad, y le va a ayudar un poco a aliviar su sentimiento de desesperación y angustia, que debe sentir más que nada. Claro. Porque como dice el Fabián, no saben de dónde viene el ruido más que nada, y es un bombazo que, para ellos debe sonarle casi al lado, entonces... No, no, y es ruido, el olor a esta cosa quemada, las luces, debe ser muy desesperante. Por eso uno es consciente de eso, uno se tranquiliza porque sabe lo que es y sabe que se va a acabar. Claro. Él no es consciente de esa realidad que no sabe qué pasa. Y dentro de eso también, Fabián, recordar el anuncio que diste respecto al PASIFOR. Ah, bueno, también ayer mencionábamos eso. Anda también circulando una imagen que, bueno, yo al ser veterinario la he visto mucho más seguido por los grupos en los que estoy en WhatsApp, que la gente se informe finalmente, que la gente, si tiene dudas sobre esto, si le tiene... Pregunte. Exacto, que pregunte, porque anda circulando una foto, hay un fármaco que se llama PASIFOR que es acepromacina. La acepromacina es un sedante. Entonces, mucha gente dice así como, ah, mejor le voy a dar esto para que el perrito se tranquilice. Tema, tranquilo, claro. Así como, le estoy ayudando. Y en realidad no, porque este sedante no logra que los sentidos se duerman, por así decirlo. Por lo tanto, físicamente está durmiendo, pero sus sentidos están activos. por lo tanto, es como un relajante muscular casi. Es como que me voy a dormir, pero escucho todo. Ah, perfecto. Entonces, escucho todo lo que está pasando y se desespera, pero no puede hacer nada. Su cuerpo no reacciona. Es peor. Es peor entonces. Dejar el clonco, igual hay calmantes que son naturales. Hay opciones que sí se pueden utilizar para estas fechas. Pero podríamos mencionarlas, si ustedes las tienen en la farmacia mejor. Cosas que no es que durmamos a la mascota, pero que tenga un estado, que sería un armonil, para uno no estar como más tranquilo. Hay un fármaco que tenemos allá que se llama CALMING, que son unas tabletas en base a melisa, más herbolarias, que causan un efecto tranquilizador, es un poco más, por decirlo, natural, a un sedante fuerte. Exacto, más químico. Entonces, ahí, ese es muy bueno. No lo recomiendo para siempre, sino que... En una situación puntual como ahora, en una dosis muy baja para que intentemos ayudar al perrito que se calme un poco más y quizás no se desespere, pero aún así no podemos hacer nada con su audición. Su audición siempre va a ser sencilla. Va a ser, va a ser perfecta. Así que estas medidas de contención, si tenemos nuestras mascotas afuera, como dice Sebastián, acompañarlas, que se sientan seguras, que puedan entrar a la casa. Si más que mal, si es que llegas a pasar acá en San Javier, en nuestra comuna, van a ser cinco o diez minutos. Claro. No va a ser que pueda estar toda la noche dentro de la casa, que el perro se me va a mirar, que el perro se me va a decir. Claro, es lo típico, ¿no? Por lo general, los perritos son muy de costumbre. Si vienen afuera y están dentro de la casa, no se van a orinar nunca, incluso se desesperan, yo he visto, por salir para poder... ¿Avisan muchas veces? Claro, claro. Una batita en la puerta para poder salir. Chiquillos, tenemos operativos también donde Huellas Alegres siempre ha estado trabajando, pero queremos mencionarlos e invitar a la gente a que participen también. Partimos con este operativo de castración de machos. ¿Cuándo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo funciona? Bueno, el operativo de castración de machos, si no me equivoco, va a estar siendo los días... Martes, dice acá. Martes, ¿cierto? Los días martes, ahí con nuestro doctor. Van a ser siete cupos durante la mañana, ¿cierto? La castración usualmente está costando 20 mil pesos para los gatitos, dependiendo del peso, obviamente siempre el peso va a ser influyente en el valor de la... De la castración. De la castración, exactamente. Perdo hasta 20 kilos, si no me equivoco, están a 25 mil pesos y de ahí hasta arriba ya está costando 30 mil pesos hasta que ya llega a un porte más gigante que sería otro costo. Claro, si es un perro tamaño vaca, ya... Unos perros, una vez llegó uno que se llama Atom, uno gigante. Él se llegó a cortar el pelo así, llegó a la nube... Y quedó así. Se le hizo el perrito. Exactamente. Se fue de vilaito, sí. Oye, bueno, tenemos este operativo entonces, son pocos los cupos, la gente tiene que llamar, inscribirse, ¿cómo es la cosa? Claro, tiene que llamar a nuestro número que, bueno, por raíz siempre lo promesionamos harto, ahí dejamos agendado todo y se deja un abono de 5 mil pesos para poder reservar la obra. Ya, para tener un compromiso. Exactamente. Bien, tenemos otro ambiente de esterilización, pero de hembras. Claro, ahí vamos a estar con la clínica HealthBet de Linares, ya ellos van a venir con su equipo de trabajo, va a ir la doctora y con ellos nosotros le vamos a pasar el espacio para que HealthBet actúe en nuestra clínica entonces va a ser como una colaboración entre nosotros dos para traer de nuevo de vuelta los servicios de esterilización de hembras que harto me han pedido y es necesario. Es importante. Ahora, contarle a la gente también, hacer un stop, una pausa, cuáles son los cuidados, ustedes lo entregan, hay que comprar después esta especie de campanita, el collarisabelino, el collarisabelino, exactamente. Claro, porque usualmente, bueno, depende igual de la mascota y el tipo de cirugía que se realice porque hay varios tiempos de cómo se cierra la herida en las hembras por lo menos. Ah, mira. Entonces hay algunos puntos que son internos, otros que están un poco más a la vista, lo que están un poco más a la vista es más complicado porque si no se utiliza el collarisabelino, ¿qué pasa? La pérdida por pérdida se acerca a su herida, empieza a lamerse, a veces a morderse, se tira los puntos. Ah, y a la escoba, no, puede ser fatal. Harto reposo también los primeros 3, 4 días. ¿Alimentación distinta o lo mismo? En poquitas cantidades, ojalá, porque como va a estar, por lo menos en las hembras, como están con una herida dentro de la cuatita, entonces, poca alimentación, ojalá, en poquitos piños para que... Hasta huida, me imagino. Hasta huida también, y dejar la hojera dentro de la casa para que no salga a jugar con otros perros. Ya, oye, y el macho también, porque hay un corte ahí, Claro, en el macho es un poquito más ambulatorio, se puede decir, ya que la incisión es por afuera. Claro. pero hay que seguir igual los mismos tratamientos porque, sí o sí, igual es una cirugía, entonces, también reposo, que también tiene que llevar el collarisabelino, y administrar, los medicamentos que se le recomiende en la clínica. Chiquillos, ahora, porque es importante, fíjate que lo que más pide la gente, creo, son las esterilizaciones, por lo menos la gente que está preocupada de esos animales. ¿Cuáles son los efectos en el comportamiento también? Porque hay un beneficio de uniente que no se reproduzcan, que no sigamos teniendo más perritos callejeros, pero hay ciertos beneficios en la personalidad de estos animalitos que, en la mayoría de los casos, son buenos, ¿no? Sí, bueno, no solo en el comportamiento, sino también en la prevención de enfermedades futuras. Ah, mira. En el caso de los machos, se ve mucho el cáncer de próstata, por ejemplo, la prostatitis, que es la inflamación de la próstata, y así también de toda la glándula sexual anexa a los testículos, se evita cáncer testicular también, y por lo general, si nuestros perros salen a pelear, en general, lo que los perros atacan son los testículos y el cuello, eso es por una cuestión de instinto de los animales cuando los perros pelean, esas son las zonas que se atacan. Entonces, en este caso, la castración masculina, que valga la redundancia, baja los niveles de testosterona a un nivel basal, en el cual permite que su mascota no ande peleando con otros perros, porque, generalmente, las peleas de perros, ¿por qué son? Cuando andan siguiendo una hembra, que andan en celo. Es como la gente, ¿no? Exacto. Entonces, se evita eso, ese comportamiento agresivo, muchas veces, también, con la gente que va pasando por fuera de la casa, no es lo mismo que sea un fox terrier que sea agresivo a que un pastor alemán, un san menardo sea agresivo. Evidentemente, claro. Entonces, el daño no es el mismo y la fuerza y todo lo, cómo se comporta el animal es distinto. Entonces, baja la agresividad del animal, es mucho más dócil, no anda buscando pelear con otros perros, no se escapa porque hay una perrita en celo. Entonces, el cuidado es mucho mayor y evitamos todas estas enfermedades que nuestras mascotas pueden presentar en el caso de los machos. O sea, el tema de la vacancia también se disminuye con el... Exacto, porque muchos perritos salen, porque, por lo mismo que conversábamos recién, tienen una sensibilidad mucho mayor en el olfato, por lo tanto, sienten que una hembra anda en celo, pero en la población de no sé cuánto más allá. Iban para allá, claro, su colonia y parten. Exacto. Una peina poca, una colonia y se van. Saltan rejas, rompen puertas. Es impresionante, es impresionante, sobre todo los perros grandes, la fuerza que tienen. Entonces, eso es importantísimo, evitamos toda esa conducta porque el perro siguiendo una hembra después se da cuenta que partió en Vía Alegre y está en Colbún y no se dio ni cuenta cuando recorrió eso. Ella no puede regresar a casa, los atropella y todo lo que tenemos como consecuencia. Chicos, desparasitación gratuita. Sí, también volvemos con eso, vamos a estar los sábados, ¿cierto? si no me equivoco, vamos a estar con la desparasitación gratuita obviamente para la gente de Vía Alegre y alrededor ese que quiere venir también, ¿cierto? control de pulgas y desparasitación interna a mascotas, perros y gatitos totalmente gratis, que vengan nomás, nosotros los vamos a recibir. Por lo tanto, llegan. En filita nomás y todo. Exactamente. Bueno, por lo tanto, no vamos a ir pasando. La gente que llega a perros grandes o que son de raza entre comillas peligrosas con el bozal, ¿cierto? Y toda la medida. Con el bozal correspondiente. Claro, y la idea también es que si hay gente que tiene la posibilidad de movilizarse y tiene alguna o algún animal de la calle que ojalá lo pueda traer también, nosotros también siempre le damos a los animales de la calle atención gratuita y desparasitación también gratuita siempre a los animales de la calle. Muy bien, después les tengo una pregunta, un inquietud personal, ahí les voy a preguntar. vacunación antirrábica gratuita sábado 22 y 29, ¿cierto? Sí. Es que son todas en Guaya Alegre. Todas en Guaya Alegre. Mira para allá, no, aquí estoy en una pantalla. Muy bien, en recreo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, con el tema de la vacuna antirrábica vamos a tener 15 dosis, ¿cierto? Que van a ser por las fechas establecidas. Me la recuerdo muy bien si las tiene ahí para ayudarme. Sí, no, dice sábado 22 y 29, dicen aquí en la... Sábado 22 y 29. Ahí también vamos a estar, ¿cierto? con la... Aparte de la desparasitación gratuita, vamos a estar también con esta administración de KC, que es la vacuna contra la tracheobronquitis, ¿cierto? Que es la conocida como tos de la perrera, que se ha visto últimamente harto polver en Villa Alegre, no sé si como estará aquí en San Javier, pero es... Es un contagio de mascota a mascota, ¿no? Exacto. Transmisión de mascota a mascota. Pero es bien peligroso, así se deja estar como cualquier enfermedad. Muy bien, seguimos, toma de muestra de sangre gratuita, viernes 14 y sábado 15, ejecuta UCM. para detectar dirofilaria inguitis. Oye, está difícil la... Sí, no, 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 es un parásito nematodo conocido como gusano al corazón, más fácil. Ah, sí, exacto. Ese es el famoso... Bueno, me meto un poco más ya para... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, de todas maneras va a ser en huellas alegres, pero igual me meto, quiero conversar. Está bien, está bien. No, ese es un parásito importante, conversándolo con la jefa, resulta que ella me comentaba que esto, este, como entre comillas, proyecto pequeño de tomar esas muestras de sangre es porque en la comuna de Villa Alegre hubo un caso positivo de una persona que presentó este parásito. Ah, entonces, por eso fue la importancia y la importancia de invitar a toda la comunidad a que nos puedan llevar a sus mascotas a tomar estas muestras porque tanto para las mascotas, para mantener la salud de nuestras mascotas, es importante también porque ya se encontró en una persona. Sí. Entonces, es ahí el problema... Es transmisible a las personas entonces... Exacto. Porque una persona quiere a su mascota puede que, no sé, la brase, le dé besos o la mascota le languetee cualquier mucosa. Cosa que hacen todas las mascotas. Exacto. Es parte de las mascotas que uno los toma en brazos y le languetean todo a la cara a uno y ahí posiblemente pudo haber transmitido este nemato en forma de huevo. ¿Y cómo se transmite a las mascotas? No nos va a crear alarma pública pero es mejor saber a no saber nada. Generalmente hay un hospedador primario, secundario y el definitivo. Es el ciclo generalmente que tienen los parásitos en general. Puede haber sido otro perrito que se lo transmitió o la mamá incluso que se lo haya transmitido a ese cachorro. Ese cachorro lo creó ahí quizás creó juveniles los tiró al suelo quizás una persona también ni siquiera el perrito fue sino que era una persona en el suelo habían huevos no sé por un niño se le cayó el dulce lo volvió a recoger se lo echó a la boca entonces puede haber varias maneras de contagiarse pero posiblemente fue con contacto directo con una mascota. ¿Y cómo yo evito que mi mascota a pesar de que pueda tener contacto con otros perros que es lo más habitual se contagie de estos fichitos? Desde el primer mes de vida 45 días de vida ya empezará la desparasitación interna desde que son cachorritos ojalá eliminar toda. ¿Cada cuánto tiempo se hace eso? Porque uno habla mucho de sacar estos parásitos internamente pero ¿cada cuánto tiempo se hace? ¿Es mejor las pastillas las gotitas? En el caso por un tema de facilidad hacia los propietarios existen unas gotitas que uno le da cuatro o seis gotitas por kilo de peso y eso ya puede darlo desde las dos semanas o tres semanas de vida generalmente a la gente cuando lo donan a menos que sea muy cachorrito o cuando le regalan perrito generalmente lo regalan después de que amamantó y amamantan generalmente un mes un mes y medio dentro de ese periodo igual sería bueno aplicar estas gotitas y después cuando ya los perritos son más grandes se da el comprimido que hasta 10 kilos de peso y eso se lo echa a la comida y pasa la gotita se la puede dar directamente en la boca o se la puede dar en la comida o la pastilla y obviamente lo ideal es dársela directamente ahí pero hay mucha gente que no sé un pedacito de vianesa le pone la pastilla entre medio y ahora a las personas que problemas puede causar este virus a las personas para que la gente sea consciente también que la muscula hay que cuidarla en general cuando el hospedador no es el definitivo o sea llamándose al definitivo que ahí el parásito hace su ciclo de reproducción y aumenta su volumen cuando no es hospedador definitivo lo que generalmente hacen los parásitos es enquistarse que es como no sé como explicar lo que es un quiste voy a decir como vulgarmente pero es como una pelotita una pelotita dura entonces esa pelotita dura se puede alojar en el cerebro de nosotros en el corazón de nosotros en los pulmones en el hígado entonces dependiendo del parásito donde se sienta como amenazado por así decirlo en el lugar de nuestro cuerpo que esté se va a enquistar y eso puede producir que no sé una falla cardíaca una falla renal en este caso una falla pulmonar e incluso trastornos neurológicos porque el parásito nosotros no nos damos ni cuenta y se puede enquistar en nuestro cerebro claro entonces esa es la peligrosidad de encontrar esto en una persona mira y es muy poco frecuente ¿no? es muy poco frecuente pero si ya para que la gente no se alarme y salga en todo sería bueno así que la gente que no le ha dado los antiparasitarios las mascotas pero si bueno nosotros como veterinario en la universidad a nosotros nos recomendaban porque por la cantidad de pacientes que nosotros veíamos y revisábamos a nosotros no nos exigían pero nos recomendaban también tomar antiparasitarios para humanos no pero producto de los pacientes ¿en serio? ¿y qué tomaban? es casi exactamente lo mismo para psicoantel o todo lo que sea eliminación de parásito interno ante la duda mejor hacerlo quizás en un caza también pueda tener algún parásito la lombriz solitaria oye la lombriz solitaria que feo vamos a hablar de eso más que el daño es horrible la cosa nosotros también tenemos parásitos somos dentro de la dentro de la base somos animalitos igual que nunca tenemos que parásitamos solamente claro ya es el más animal que otro hay que decirlo chiquillos actividades en la sede Huellas Alegris ¿dónde es esto? en Rosalino Tapia 1125 ¿no? exacto va a estar realizado ahí en la población Felipe Camiroaga como bien dijo Rosalino Tapia 1125 ahí vamos a estar con todas nuestras actividades para este mes de enero que se nos viene muy bien entonces les deseamos todo el éxito para el año 2022 que les vaya muy bien también a esta farmacia una última consulta me llama la atención una conducta que todavía tiene la gente en los campos sobre todo más que en la ciudad amarrar a las mascotas esto se puede denunciar está dentro de la normalidad si yo pesco un perro lo amarro a un árbol lo dejo ahí a pleno sol o sea dentro de no es malo no es malo porque también hay que entender que no hay que humanizar a nuestras mascotas no, no, claro siguen siendo animales exacto siguen siendo animales y hay que tratarlos como tal cuando corresponde no hay que tampoco decir que este es mi perro yo le pego con un palo porque es que era la conducta que no era común anteriormente y mi perro lo paseo como quiera exacto y bueno hay que tener una diferencia creo porque es una diferencia de una cadena de un metro a una cadena de 20 metros donde quizás el perro tiene una libertad de acción exacto un anambe por el que la cadena corre entonces ahí puede tener realmente un buen espacio una roldana exacto todo depende de las condiciones porque nuestras mascotas sobre todo los perros son muy de marcaje entonces para ellos es su territorio claro y si un extraño invade ese territorio puede ser peligroso puede ser peligroso también claro entonces obviamente la gente va y amarra a sus perros para que entren las visitas después la persona le presenta las visitas que son conocidos por así decirlo las mascotas entienden las mascotas tienen inteligencia obviamente si tú me dices que tiene amarrado un árbol al perrito a todo sol sin agua lógicamente eso es ilegal y denunciable perfecto como estar atentos porque se ve mucho en las zonas más rurales exacto chiquillos nos quedó un tema que podríamos conversar hasta qué punto las mascotas se han convertido hoy en día también en reemplazo muchas veces de las relaciones humanas no sé si les tenga el tema que te estamos tirando aquí en pantalla y lo que tú dijiste de la humanización de los animales que tampoco es bueno o sea el animal sigue siendo un animal exacto claro o sea está bien pero lo dejamos para hablar como tema central ya no digamos nada me voy a llamar a matar al programa bueno todo el día hablando de sí ahí está bueno y de huellas alegres también para que veamos los resultados ahí como vamos avanzando y hablamos de este programa un programa verde pues chiquillos y van hablando de que las mascotas también son parte de nuestra vida los despido y les deseo un feliz año nuevo que la pasen bien igualmente para todos ustedes si tengo problemas con mi perro los llamo para ver como lo cargo digamos que abrazar al mío es difícil lo que sí recordar es que el día de mañana tanto Villa Maule como Huella Alegre atienden solamente hasta las 14 horas sin atención veterinario exacto por mañana Huella Alegre no cuenta con su servicio veterinario pero de todas maneras va a estar abierto para dudas consultas no comprar acceso y el día sábado cerrado recordar también de que claro si tiene alguna emergencia alguna cosita ojalá llevarlo a Linares o Tarca para actuar rápido que eso es lo más importante por el cosita exactamente muy bien chicos vamos a una pausa con ustedes acá mismo nos vamos a la música oye estamos en 18 horas estamos con música de año nuevo Pachuco en la Cubana Can abusadora mira esto es grabado en el Festival de Viña del año 1986 vamos a la pausa el corte y ya regresamos muy bien y ya Connecticut nos elimina y ya vamos a recibir